Buenas tardes, buen día, muchas gracias por la invitación y yo les voy a comentar un poquito del tema de investigación que estoy llevando a cabo, que básicamente se trata de, como dice el título acá, tratar de exprimir la biología autofósil. ¿Por qué decidí poner este título? Es porque nosotros como paleontólogos, o yo, especialmente como estudiante de paleontología, me interesaron los vertegrados, y una gracia que tiene los vertegrados, una característica que nos dio a todos en un mismo saco, es que tienen huesos. Esos huesos, la matriz que secretan las células que constituyen ese tejido, se mineralizan, y por lo tanto se puede preservar muy bien. Ahora, históricamente se ha descrito en la parte de afuera del hueso, que la larga te da, ¿qué cosa? Todo lo que es, los distintos tipos de formas que tienen los huesos, por eso tú puedes agrupar familias, tú puedes agrupar etcétera, 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 desde el punto de vista de los grupos de organismos que tú puedes agrupar ahí. Pero si tú te metes dentro de ese hueso, tú puedes encontrar algunas cosas peor interesantes, tú puedes ver el estadio como el crecimiento ontogenético, la tasa de crecimiento, si tuvo alguna patología dentro del tejido que tú utilizaste, y también dependiendo de la sumatoria o la conjunción de tipos de tejidos o subtipos de tejidos óseos dentro del hueso, tú le puedes sacar la historia del desarrollo de ese mismo hueso. ¿Me explico? Ustedes ven todos sus huesos largos que terminan en articulación, ¿no es cierto? Todas esas articulaciones en el desarrollo aparecen únicas y exclusivamente porque dos huesos se interaccionan entre sí y se empiezan a mover durante el desarrollo. Y solo producto de ese movimiento se genera la articulación, que es la rodilla, y se genera la estructura del hueso circundante. Sin un movimiento, tú no tienes un esqueleto. Y eso tú lo puedes ver analizando la estructura del hueso. Y lo interesante es que, no sé si han visto esta foto de acá, que obviamente aquí en histología se da para muchas interpretaciones. Aquí esto es un corte histológico de intestino, y aquí obviamente aquí hay una forma muy sugerente que puede sentir el pasado. Y eso también hay que tener cuidado cuando tú analizas un hueso, cuando decides tomar algún material fósil que analizarlo. ¿Por qué? Porque tú tienes que ver dónde lo cortas, qué está cortando, y de qué hueso proviene, qué tipo de hueso es, de qué parte del animal existió ese hueso. Y bueno, antes de comenzar, más o menos dentro de las generalidades de lo que es la histología del esqueleto, me gustaría partir por estas dos imágenes. Y una pregunta para el público. ¿Qué son? ¿Alguien las ubica de esta estructura? Las que se ven en estas dos láminas. ¿Se parecen? ¿Alguna vez la han visto? De cualquier corte de hueso, que sean los textos de histología. Bueno, les comento. Estas dos cosas que ven aquí, por lo menos pueden observar que en forma se parecen mucho. Que ustedes tienen como verdaderas cebollas cortadas, donde tienen un centro y tienen distintos puntitos. ¿Ya? Aquí tienen exactamente la misma forma. Una cebolla cortada, un centro, capas concéntricas y puntitos. Todos los puntos que ustedes ven acá son las células del hueso, o lo que se llama osteocitos. Todo lo que ustedes ven acá, como la cebolla cortada, es el sistema que se denomina el sistema de Havers, ¿ya? O osteónico. Que históricamente, desde el punto de vista de la histología central, los momíferos y los humanos, se denotan como la estructura morfo funcional del hueso, pero no lo hacen. ¿Ya? Pero históricamente, si quieren revisarlo en la literatura, siempre así lo van a encontrar. Y lo interesante es que estas dos cosas son muy parecidas, y si vemos a quién pertenecen, de una siguiente. El corte que ustedes tienen a su derecha, pertenece a un fémur de ratón. Y el que tienen a su izquierda, era el corte de ratón, y a su derecha era un pedazo de costilla de un preciosauro. Como ustedes pueden apreciar, no hay mucha diferencia en la estructura fina de estos dos cortes. Y, desde el punto de vista de relacionar estos dos organismos, ustedes pueden sacar la siguiente conclusión. ¿Pertenece a un mismo grupo? Son muy parecidos, porque presentan la misma estructura interna. El otro interesante es que si uno hace una revisión histórica, uno puede llegar a este término, que siempre lo van a ver si están interesados en la ideología de algún tiempo. Y en especial en la evolución de la monología del organismo, que es el plan corporal o un plan. El plan corporal a la larga, tú puedes agruparlo como una serie de rasgos homólogos a nivel estructural y arquitectónico, o de la organización de estos organismos. En el caso de los vertebrados, ¿cuál va a ser? El esqueleto. Pero todo esto tiene como un trasfondo histórico, que parte con George Cuvier, Jofran Sarillet, Don Richard Owell y Don Carlos Darwin. Básicamente lo que sucede es lo siguiente. Ustedes tienen la primera etapa de que Cuvier decía que en el reino animal existen cuatro planes corporales separados. O sea, existen los radiados por un lado, existen los vertebrados por otra parte, existen los artrópodos por otra parte y los molucos. Casi en paralelo a Cuvier, y de hecho eran colegas y de Valle, con Jofran Sarillet, dice que en sí existe como un único plan corporal de todos los organismos. Posteriormente Richard Owell en toma esta idea y dice que existe un arquetipo ideal dentro de la morfología de todos los organismos. Y Charles Darwin va a el patatazo final y dice lo siguiente, que es lo que funda todo lo que es la biología aglutiva, que dice que el arquetipo es el ancestro común. O la hipótesis que uno puede sostener, analizar los organismos. Dado que son parecidos en tales y tales niveles, yo puedo asumir o hacer la hipótesis de que presentan un ancestro común. Y con esta relación, si uno encuentra los parecidos, uno tiene, lo que está al medio es el dibujo ideal que hizo Richard Owell en uno de sus monografías históricas, en donde básicamente pone todas las características comunes de la organización de los vertebrados. Si uno comprende que el paro, por ejemplo, un pedocio que está acá y un cordado, ubican este, ¿no? Brancheastoma afioxus, y un cefalo cordado, que es pariente lejano de nosotros. Se llama cefalo cordado porque una de las características de que todo su cordado, todo su eje corporal y axial llega hasta la cabeza. No tiene una diferenciación entre tronco y cabeza. Pero interesantemente también tiene arco branquial, como nosotros, y como los peces, y también tiene el cuerpo segmentado, como ustedes lo pueden ver acá. Entre otras cosas, como tener el sistema nervioso a nivel dursal, etcétera, etcétera. Pero la idea es eso. Dado que estamos en un contexto en donde podemos relacionar los vertebrados a estructuras similares, y la misma estructura que es el esqueleto, podemos hacer cosas bastante interesantes. También, gráficamente, lo que dijo Darwin fue lo siguiente, que en vez de idealizar esto en el aire, podemos hacer una hipótesis en donde, si tenemos distintas formas parecidas, podemos hipotetizar de que existió un ancestro común ubicado en la edad geológica anterior. Y por eso, si uno compara un hueso de un pleso sabio, hablando de rago con un hueso de un mamífero, en este caso un ratoncito, podemos llegar, si miramos fino, a alguien pertenece al mismo grupo. Y presenta un centro común que tenía algo que sea. Algunas generalidades importantes. Dentro de la histología, o de la palehistología, confluyen como dos aristas. De partida, la parte paleo, porque tú trabajas con fósiles, y por otra parte, la parte biológica y histológica, porque se toma toda la tradición de la histología, o del estudio fino de todos los tejidos, y a partir de eso empiezan a analizar la estructura fina de los fósiles. Y aquí, para mostrar un botón, algunos de los libros que yo utilizo, y se utilizan para hacer cualquier retrabajo científico. Lo bueno es que toda la... como la tradición o la disciplina en la paleistología, que debe tener más o menos 20 años, así que profesional tiene como una serie de metodologías que te permiten describirlo, describir un hueso de una manera correcta y de una manera con un método universal. Porque siempre va a tener un cierto tipo de ligio, un cierto tipo de estructura, dada la cantidad que vaya a ver bajo el micrófono. Otra generalidad interesante es que, a grande rasgo, tú puedes separar en vertebrados el esqueleto en dos divisiones. El exoesqueleto o dermoesqueleto, que lo constituye todo lo que es algo parecido a un diente, que está conformado por la dentina, el esmalte, una base de hueso y un hueso basal. Y el endoesqueleto, que a grande rasgo, a partir de un molde de cartílago, se genera por afuera una capa de hueso. Y es interesante porque en la evolución, tú primero tienes... aparece un esqueleto externo y posteriormente aparece un esqueleto interno desde el punto de vista de la mineralización. Primero, tú tuviste vertebrados o peces ancestrales que están acá, en donde aparecen ciertas ornamentos o escamas óseas muy gruesas, pero dentro no estaban osificados. Posteriormente aparece la osificación adentro. Lo interesante es que, dentro de toda la histología, tú tienes este tipo de tejido, que también si están interesados en el tema se lo van a encontrar, que es el tejido conectivo. Se llama tejido conectivo porque conecta. Así de simple, porque está entre medio del epiterio, por ejemplo, está todo el tejido que conforma nuestro tubo digestivo, nuestro estómago, etc. Y todo lo que está afuera, que puede ser entre el tubo digestivo y la piel. Todo lo que está entre medio, a grande rasgo se llama tejido conectivo, pero tiene distintos orígenes tembloros. Por ejemplo, desde el punto de vista de la célula mesenquimática, tú generas los osteoblastos y el osteocito, que se van a diferenciar. Pero tú, desde las células de la sangre, tú generas otro tipo de célula que se llama el osteoclasto o gondroclasto. Que es un tipo de célula, que es un fagocito o una célula que fagocita restos celulares o otras células y se diferencia a esta gran célula que ustedes ven acá, multinucleada, que hace toda la función de la reabsorción de la matriz ósea. A diferencia del osteoblasto, que es la secreta. Y aquí tú tienes un equilibrio entre síntesis con esta célula y reabsorción con esta célula. Y ahí tú tienes toda la regulación del calcio, etc. Que eso tú lo puedes ver en el representante del biudo y también si te acompaña la presentación del fósil, también lo puedes ver ahí. Lo otro interesante es que dentro del hueso convive otro tipo de tejido, que es la medula ósea, donde están todos los, la célula recursora T, la célula sanguínea, etc. Dentro de los orígenes embrionarios, esta es una lámina muy famosa de Ernesto Hecker, en donde compara los desarrollos de todos los, de varios tipos de vertebra. Y ustedes pueden ver si observan estadios autogenéticos más anteriores, pueden ver que todos empiezan a aparecer. Y aquí uno puede hacer la hipótesis de que los estadios embrionarios más temprano se podrían parecer a un ancestro de todo este grupo, que es lo que se llama la teoría de la recapitulación. Lo otro interesante es que siempre ustedes tienen que, cuando ven este tipo de tejido y quieren sacarle el rollo de cuál fue como la etapa del crecimiento donde está el bicho, siempre tienen que tener en cuenta el ciclo completo de vida de un organismo, que en este caso es una rana africana, el Cenobus Levis. No tienen que guiarse con una foto solamente en el tiempo, siempre un hueso tiene una historia de desarrollo. Lo otro interesante es que dentro del desarrollo, la gran característica de los vertebrados que tienen vértebra y que tienen una columna vertebral, esa columna vertebral aparece a partir de este surco dentro de un embrión, que a grande rasgo, a partir de este surco en la línea media, tú generas tanto el sistema nervioso, los músculos y los huesos. A partir de este eje que se llama, en este caso, el tubo neural, y lo que ustedes ven acá que se llama la notocorda que está por debajo, que es precursora de todos los cuerpos vertebrales, tú tienes que, alrededor de este eje aparece lo que se llama el mesodermo y dentro de este mesodermo aparecen todo lo que son los tejidos que te generan el cartílago, los tendones y los músculos. Y eso es interesante porque desde el origen embronario ustedes siempre tienen conviviendo tendones, cartílago, huesos y músculos. Es un sistema entero. Y si ustedes analizan cómo se forma esto, el detalle es el siguiente, que si por ejemplo no está viendo cómo se desarrolla la patita de un vertebrado, van a ver lo siguiente. En rojo son todos los precursores del músculo, en verde son todos los precursores de tendones y en gris son todos los precursores del cartílago. Y ustedes ven que la migración, si esto es un tiempo como uno y este es un tiempo dos en el desarrollo, la migración completa de todos estos precursores va justa, interaccionando entre sí. Y eso es importante porque le estoy dando el detalle de lo que se sabe ahora en la biología del desarrollo, pero si tú ves un fósil y ves el hueso y la estructura del hueso, va a través de estas características que va a tener una historia parecida a lo que está acá. Dentro de los cartílagos, a grandes rasgos, ustedes tienen tres divisiones que también los pueden ver en los fósiles. El cartílago yalino, el cartílago elástico y el fibrocartilago. Este es el tipo de cartílago más común que se llama yalino porque es transparente. Este se llama elástico porque tiene fibra elástica de entre medio y están por ejemplo en la oreja de nosotros y el fibrocartilago que se caracteriza por estar en los tendones. Dentro de los componentes del cartílago, grandes rasgos, tú tienes proteínas, en este caso que son del tipo de colágeno, pero un colágeno especial, el 2 y el 9. Y esto se engancha con verdaderos velcos dentro de la matriz de este tejido y hace que tengan esta resistencia a cualquier interacción mecánica y pueden volver a su tamaño original. Le da una cierta consistencia, turgencia y también elasticidad. Producto que tiene todo este tipo de proteínas que también retienen muchos moléculas de agua dentro del cartílago, tú siempre vas a ver pares de células conviviendo entre sí, que son los llamados grupos isógenos. Dentro de los tendones tú vas a ver todas las células orientadas en un mismo plano y en T tú vas a ver estas células del tendón que se llaman tenocitos. Esto es un modo general nomás, pero esto es interesante porque ustedes ven acá la transición entre el tendón y el hueso, ustedes pueden ver estas líneas que se llaman fibras de charpi, que son fibras de colágeno que se insertan en el hueso. Y esto también tú lo puedes ver en un fósil, por ejemplo. Los tipos celulares. Como les explicaba, dentro de la línea de celular del hueso tienes estos tres tipos, que es básicamente la historia de desarrollo de todas estas células. Tu parte es con células osteoprogenitoras, se diferencian a osteoblastos, estos osteoblastos empiezan a secretar la matriz de hueso, se envuelven y se sepultan en la sublima matriz y generan los osteocitos. Los osteocitos a su vez, una vez sepultados y en paralelo, generan prolongación de hueso, conexiones celulares, como el amelipodio, y se interconectan entre sí. Tú tienes una red celular dentro del mismo hueso. Y eso es muy importante porque tiene un inciso celular parecido, no parecido, pero análogo a lo que tú puedes ver, por ejemplo, las neuronas que si bien no están conectadas desde el punto de vista que tienen fusionadas sus membranas, sí tienen conexiones entre sus vecinas y esto es muy parecido a lo que tú encuentras en los osteocitos. Esta célula que ven acá es la aparición fantasmita de Parma, es el osteoplasto, que es el que se encarga de toda la reabsorción de los huesos. Y es interesante esto porque tú puedes ver también en el fósil la huella que dejó esta célula cuando estuvo trabajando ahí. Y bueno, aquí está todo el proceso de síntesis y de diferenciación celular en el hueso. Tú tienes que estar en la osteoprogenitora, los osteoblastos que empiezan a secretar esta matriz que se llama matriz osteoide porque aún no tiene minerales ahí. Posteriormente esta se calcifica, se mineraliza y tú generas la diferenciación entre osteoblastos y osteocitos que generan estas prolongaciones que se tocan entre sí. Y en la histología tú puedes tener, por ejemplo, células osteoblasticas que están activas en el sentido de que están sintetizando matriz que ustedes pueden ver aquí más en rojito y células osteoprogenitoras o osteoblastos inactivas que no están sintetizando matriz. Y esto es interesante porque si ustedes ven, esta es una superficie de un hueso y ustedes pueden ver que aquí se sintetiza no hay matriz y acá no. Y esto tú también lo puedes ver en el fósil que se llama tipo de crecimiento solar, en donde por ejemplo tú tienes una banda de crecimiento, después ese crecimiento se detiene y después esa banda vuelve a aparecer, etcétera, etcétera. Muy parecido a los anillos no árboles. Y desde el punto de vista de la secreción de la matriz de hueso, tú tienes que a grandes rasgos se sintetiza la proteína del colágeno, como procolágeno, estas se forman unas verdaderas trenzas y a lo largo generan una fibrilla de colágeno y esta se deposita en la matriz extracelular. Bueno, posteriormente, estos tipos de fibrillas se entrelazan con este tipo de mineral, perdón, de este tipo de cristal, que es la hidroxia patita, que está conformada por átomos de calcio y de fósforo, perdón, de grupos fósforos. Y esto es lo que les he explicado a ustedes, que esta es una gráfica de un escáner 3D al detalle, un micro ST de una sección de hueso y todo lo que ven en blanco es la matriz del hueso y todo lo que ven en agujeros y verdaderas trajetas son los espacios celulares en donde estaba conectada esta celulación de este tipo de red. Y bueno, aquí tenemos nuestro plasto al detalle, en donde lo interesante es que presentan varios núcleos y presentan una superficie que ustedes pueden ver acá, en donde esta célula secreta en sí más y también genera un medio ácido de forma tal de que licúa esta superficie y deja la marca, que eso es lo más importante acá, porque eso también tú lo puedes ver en el fósil. Y por ejemplo, tú tienes aciertos fotográficos como nuestro plasto comiéndose la matriz del hueso. Que esta es una microscopía electrónica de barrio, que justo le fotografié quieren y bueno, esto está coloreado digitalmente para que vean la célula. Bueno, aquí tú puedes ver osteoclasto in situ, haciendo su pegue comiendo huesito. Y lo interesante es que cuando se te forma un vaso sanguíneo dentro de un hueso, tú tienes interaccionando por una parte el vaso sanguíneo formándose, las células osteoprogenitoras dividiéndose, formándose a osteoblastos que secretan matriz y los osteoplastos aquí comiéndose la matriz como en un frente de avance de este vaso sanguíneo. Así que tú tienes siempre un sistema celular confluyendo. Siempre tienes distintos tipos de células generando a la larga una morfología que uno puede ver directamente en un fósil. Dentro de los tipos de losificaciones, ustedes tienen dos grandes grupos. La que se llama losificación intramembranosa o directa, que es el siguiente, que a partir de células precursoras se genera el tiro matriz de hueso, que presenta la siguiente característica, que estos grupos de células secretan de un paraguaso la matriz mineralizada de hueso y forman estas tres adecuadas. Y lo interesante es que este tipo de losificaciones se encuentran en huesos del cráneo, por ejemplo. Y se llama intramembranosa porque aparece entre membranas de células. Así, históricamente, desde el punto de vista de la morfología de las células que uno veía, se las bostizaron, pero también se las denomina como losificación directa. La otra, que es la llamada osificación endocontral, que es como la más estudiada en detalle, en su mecanismo y en su histología, es que todo a partir de un molde de cartílago forma hueso. El modelo más famoso es de los huesos largos. Ustedes sabrán que un hueso largo morfológicamente se divide entre la diófisis, que es la sección media, y los extremos, que son la epífisis, proximal y distal. Tienes la superficie articular, en donde tienes cartílago y se te forman articulaciones, etcétera, etcétera. Y dentro de este hueso, en la sección de la diófisis, tú tienes una cavidad mebular, tú tienes una parte basada que se llama periósteo, y también tienes sectores de hueso compacto, etcétera, etcétera. Y también hueso nivel de la médula. Y lo interesante es que acá aparecen, en este tipo de hueso largo, que tiene un origen a partir de un molde de cartílago, las famosas opciones que se las mostré en las primeras diapositivas. Ya que estos son de representantes actuales, pero si uno lo mira en los posibles, en la misma estructura. Ahora, aquí, a grande rasgo lo que sucede es lo siguiente, que tú tienes un modelo cartilaginoso, esto se empieza a diferenciar y progresivamente se transforma en hueso. Pero lo interesante es que quien crece acá y quien se diferencia acá son dos cosas, de partida. El hueso que empieza a crecer aquí es la zona central y el cartílago que se empieza a dividir en las zonas más distales. Y por eso es que, por ejemplo, uno tiene el famoso cartílago de crecimiento que está en esta zona, que son columnas de cartílagos que ustedes pueden ver acá, que se van dividiendo. La diferenciación va en este sentido. En donde se divide, se divide, se diferencia y después hay un reemplazo de estas células por células de hueso. Y bueno, para que vean lo más, repasando que todas estas estructuras que ustedes ven acá, uno las puede ver en los fósiles, que eso es lo más interesante. Y lo otro interesante es que dentro de vertebrados tú tienes dosificaciones externas al esqueleto promedotral, que aparecen dentro de los tendones que se llaman los famosos sesamoides, que muchas veces aparecen por interacciones mecánicas. Ya les había contado que la interacción mecánica dentro del desarrollo de vertebrados es muy importante para la forma y función de cada uno de los elementos esqueléticos que uno tiene. Pero también, adicionalmente, van apareciendo dosificaciones en tendones colindantes a estos huesos. Y también tienes casos patológicos como la exostosis, que se teosifica todo lo que son tendones de manera muy grosera. De hecho, esa era una de las patologías que tenía, por ejemplo, el famoso hombre elefante. Y bueno, ya después de este como vendaval de información, del punto de vista de la histología de huesos, tú tienes ciertos criterios de clasificación del tejido óseo dentro de la malhistología. Porque sólo así tú puedes ver, no sé, por huesos no saben ni analizados. Tú tienes cuatro tipos de órdenes como magnitud. El primer orden es el anatómico, el segundo es como el histológico, después el citológico y después el molecular. Lo interesante es que en todos estos niveles se ha avanzado mucho en estos últimos años. Inicialmente empezamos con la anatomía, pero ya tenemos trabajo en donde ya está analizando lo que es colágeno y proteína de dinosaurio y cebra de dinosaurio que han encontrado. Es obviamente material que está muy bien preservado, así es el gran hándicap que tú tienes, o la dificultad. El hueso que tú analices tiene que acompañar con la preservación. Del punto de vista de la anatomía o de la osteología, es todo lo que es el análisis externo del esqueleto. Y esto es muy interesante porque tú puedes analizar la forma de cada hueso, por ejemplo, que tiene una escápula, una vértebra y un bursolero que parece que esté muy bueno. Y tú puedes ver, por ejemplo, no sé, por la cabeza articular que está acá, no sé si tiene alguna cresta o no, y eso tú lo puedes clasificar dentro de un grupo que es propio de aquí y de ahí. Te sirve mucho. Pero si tú quieres ver qué hay acá adentro, tú cortas este hueso y te puedes encontrar inicialmente, antes de sentarte en el microscopio, con los siguientes patrones como arquitectónico. Y esto es lo que se llama la microanatomía. Que no es lo mismo que la histología. Porque la microanatomía, tú analizas el hueso, la estructura interna del hueso, pero a un momento más chico. Lo analizas como el whole picture de la cuestión. Tú analizas una sección transversal entera, una sección longitudinal entera, y tú ves el patrón general que tú encuentras ahí. Y eso es muy interesante porque tú puedes ver correlaciones entre la microanatomía, la osteología, y también el último nivel que es la histología. Interesantemente, dentro de la microanatomía, tú puedes ver, por ejemplo, distintos grados de porosidad del hueso. Tú puedes ver, por ejemplo, la parte más externa que es la corteza, y la parte interna que es la mebola, que por ejemplo, aquí tú tienes una corteza más gruesa, y posteriormente esta cuestión te va quedando como un verdadero quesito con distintas hoyitos dentro, o cavidades, y ves que hay más cantidad de hueso, pero la parte mebola, y la corteza, por ejemplo, es mucho más fina. Y eso siempre tiene un trasfondo. Aquí, por ejemplo, puedes ver un hueso muy compacto, en donde tienes casi ocupado toda la sección transversal por matriz de huesos, y acá también. Dentro del tipo de crecimiento de los huesos largos, ustedes también tienen que tener en cuenta que este tipo de tejido, si bien es dinámico desde el punto de vista celular, es duro, en el sentido de que para cambiar su forma, una parte tiene que reabsorberse y otra sintetizarse. Es la única forma que tiene que cambiar de forma. ¿Y cómo sucede eso? Por interacciones mecánicas y también metabólicas. Interesantemente, dentro del desarrollo que ustedes tienen, que el hueso largo, que lo vamos a utilizar aquí como nuestra carta de navegación en esta cuestión, crece de dos maneras, de manera horizontal y de manera vertical, y estas dos están confluyendo siempre. Lo otro interesante que ustedes ven acá, es lo que se llama la herida de la corteza, o cortical drisco. Que básicamente ustedes mantienen la forma del hueso, de la sección transversal, pero esta cambia en su forma interna. Por ejemplo, si ustedes tienen esta forma que parece como un osobuco, este osobuco puede cambiar acá, y toda la sección transversal sigue igual. Pero si ustedes ven la sección interna va a estar como con el hoyito corrido para allá. Que esta es toda la cavidad manual que ustedes ven acá. ¿Y esto qué tiene aquí que ver con esta cuestión? Con un proceso que se llama modelación del hueso. En donde tú mantienes la forma externa igual, pero todo lo de adentro es el terremodero. Y eso desde el punto de vista funcional es bien interesante, porque tú conservas la función, pero modificas la estructura interna. Y eso siempre va a depender si tú tienes, por ejemplo, un músculo insertado acá, un tantón insertado acá. Lo otro interesante es que, dentro de la histología, tú puedes separar un hueso entre la zona cortical y la zona medulana. A grande rasgo, lo que tú puedes ver en la zona cortical, es toda la depositación de huesos a partir de los primeros estadios del desarrollo, y posteriormente en la zona medular empieza a aparecer trabéculas de huesito, que ustedes pueden ver acá. Dependiendo de la proporción de hueso que tú ves en la corteza y la medula, tú también puedes sacar conclusión. Dentro de los tipos de crecimiento, y esto es como una de las patitas más importantes dentro de la histología, es que tú tienes dos tipos de crecimiento. Uno que se llama cíclico o zonal, y uno no cíclico o azonal. Básicamente, el cíclico consiste en que tú tienes, dentro de la corteza, zonas de crecimiento en donde se ha sintetizado madrid de hueso, y zonas más chicas en donde la síntesis fue menor. Y eso, la larga, queda como un anillo. Pero hay que notar que, sí, en esta banda que ustedes ven aquí, se sintetizó madrid de hueso, pero en una tasa muy baja. Y eso, la larga, es de que hago una banda. Perdón, una línea. Y esa línea le dice varias cosas. Por ejemplo, si tú analizas el hueso solo, tú puedes ver que este hueso crece por distintas etapas, o presenta un crecimiento periódico, horizontalmente. Si tú, por ejemplo, de ese mismo organismo, tomas varios huesos y ves lo mismo, tú puedes decir que todo el crecimiento de ese organismo es de un punto de vista cíclico. Y si tú, por ejemplo, también haces un correlato ambiental dentro de lo que encontraste alrededor de ese fósil, tú también puedes hacer una reconstrucción paleoambiental y una hipótesis para el crecimiento de este organismo que tú estás estudiando. Y, por ejemplo, en muchas especies se puede llegar a la conclusión de que toda esta banda que ustedes ven aquí, achatada, corresponde a las estaciones frías, en donde el animal comió menos, y toda la banda más grande que ustedes ven acá, que es la banda de crecimiento, a las estaciones más caras, o más favorables para el organismo, en donde lo queremos salir en topaz, de crecimiento más. Lo otro interesante es que tú tienes otro tipo, el otro tipo de crecimiento que es no cíclico basonal, tú tienes una gran zona de hueso en donde tú no ves estas bandas. Simplemente tú ves una banda externa solo, por ejemplo, cuando tú estudias, madurez sexual, por ejemplo, en algún vertebrado, y tú tienes este tipo de crecimiento y tú tienes juveniles que no tienen esta banda y adultos que sí lo tienen. Y en donde tú has podido llegar a diferenciar esos dos tipos de organismos por morfología externa y también por histología. Y lo interesante es que, por ejemplo, desde el salto evolutivo de todo lo que es reptiles, dinosaurios a aves, tú saltas de un hueso ancestral así, de este tipo de crecimiento, a un hueso así. Porque tú tienes que en todas las aves, las aves adestales tienen este tipo de crecimiento. En donde tú tienes un crecimiento continuo del hueso y solo cuando se adquiere la humildad sexual aparece este como estuco grande acá, que se ve acá, que se llama sistema circunferencial externo. Y aparece otro tipo de capa más agotada a nivel de la médula, que se llama sistema circunferencial externo. Y eso es algo muy interesante porque te marca, desde el punto de vista de la histología, cuándo está la transición de juvenil a adulto, más o menos sexualmente, o sea, que se puede reproducir. Una pregunta. Sí. Cuando describen estos anillos se forman en relación a situaciones de escasez de relato. ¿Cómo lo pudieron correlacionar el hallazgo con la pobre inferencia? O sea, hay inferencia a partir del contexto del ambiente que tú pudiste reconstruir del fósil que tú encontraste. O sea, por ejemplo, un tipo de vegetación que es propio de tal periodo geológico que solamente aparece en estaciones frías. Por ejemplo. Claro, es como la vuelta que es larga, en donde tú vas juntando mucha evidencia, y a partir de eso tú vas a hacer la hipótesis que haga como hipótesis para seguir siendo constantemente validada. Pero a grandes rasgos, como lo que se acepta, es que si tú tienes un hueso con este tipo de crecimiento, tú tienes que... va a tener etapas en donde el crecimiento va a ser menor. Y eso se puede asociar a una estacionalidad como desventajosa para el animal. Pero, sin embargo, tú también puedes encontrar excepciones a la regla en donde tú puedes reconstruir la vía de este organismo y en donde tú no tienes cambios ambientales muy bruscos. Y ahí está la otra hipótesis de que este tipo de crecimiento sería una periodicidad interna. muy parecido, por ejemplo, análogamente a nuestro reloj circadiano. Que eso está muy marcado desde el punto de vista de la actividad del cerebro dependiendo de cuándo es el día, dependiendo de cuándo es la noche. A ese tipo de periodicidad estaríamos hablando acá. Y lo interesante es que si tú tienes una base periódica de crecimiento, eso se te podría reforzar si es que estás bajo, por ejemplo, un régimen ambiental cambiante. que esas son, como te digo, todavía son hipótesis de que se discuten entre sí. Una pregunta también que me he hecho ahí. Por ejemplo, los huesos que se encuentran en zonas que se sabe que en ese tiempo quizá eran tropicales, que no sufren estaciones, que no tienen estos cambios, ¿también presentan ese tipo de crecimiento? Depende de qué organismo te apete. O sea, los vertebrados. Sí, porque tú tienes que, como te digo, tú tienes en vertebrados, estos son como los dos polos. Quien tiene este tipo de crecimiento tú lo vas a encontrar en peces, en anfibios y en varios grupos de reptiles. Para este lado, tú tienes ya a nivel de mamíferos y también a nivel de aves. Y entre medio de estas cosas tú tienes cosas transicionales como todo lo que son arcosaurios, depoderilos y distintas especies de dinosaurios. Y ahora el punto es, ¿hasta qué nivel este tipo de crecimiento hay externo del organismo como un tipo ciclo-psico? O también está potenciado por una cierta estacionalidad si es que la uno. Es que, por ejemplo, si la presentan estando en lugares tropicales cuando no asiste la estacionalidad y las plantas suben un total... Entonces ahí sería que este tipo de crecimiento sería propio de un reloj interno metabólico de la gripa. Claro. Si por eso, eso es la otra fraleja que te queda con la histología y con la palestología es que no hay que quedarse con un tipo de modelo o con un tipo de tejido que te dice algo. Siempre deberás seccionar arreglo porque siempre va a aparecer un fósil nuevo. Disculpa. Sí. En el sentido de que saco estacionalidad ¿se podría determinar la edad de secundaria? Desde ese punto de vista, sí. Hay un acuerdo más o menos general del punto de vista que si tú en un organismo ves un cierto tipo de número de balda eso va a equivaler más o menos a un año o de vida del organismo. o de un ciclo entre estación favorable o estación no favorable por ejemplo si es que tú estás haciendo la hipotecía mental o un cierto tipo de periodo de crecimiento de los gremios que tú tuviste 15 periodos de crecimiento que pueden ser 15 años o 15 estaciones pero comúnmente se le asigna a nada. Eso es como lo común que se asunto. Lo interesante desde el punto de vista del crecimiento zonal es que por interacciones de fuerzas mecánicas tú por ejemplo puedes tener toda esta creación de esta cresta que tú puedes ver por ejemplo en los fémores etcétera y lo interesante es que en estas formaciones como hay un crecimiento hacia una cierta zona tú puedes quedarte con por ejemplo las líneas de crecimiento y tú puedes hacer un correlato siguiendo todo el hueso de que por ejemplo las líneas que están acá o las líneas que están en este extremo equivalen a alguna de las líneas que están acá así que tú puedes ver que este hueso sufrió un proceso de modelación producto de interacciones mecánicas pero conservar el mismo estadio de crecimiento porque presentan los mismos los mismos bandos de crecimiento el mismo número de bandas que este hueso y desde el punto de vista del crecimiento zonal ustedes tienen lo siguiente ustedes tienen los progenitores de las células que están acá en rojo estas se transforman en osteocitos estas secretas en matriz generan otra zona y después generan otra zona y ustedes en la sección transversal ven esto una primera capa después una segunda capa y una tercera capa la capa más antigua queda adentro y la capa más reciente queda afuera desde el punto de vista de la corteza si esto tú lo quieres extrapolar para la médula es al revés y desde ese punto de vista es interesante porque si tú ves esta cuestión en un fósil esto también tú lo puedes relacionar a organismos actuales que presenten el mismo tipo de crecimiento y bueno dentro del tipo de clasificación del tejido óseo tú tienes dos grandes clasificaciones que es primario o síntesis continua de matriz de hueso que es propia de una alta tasa de crecimiento o de tejido embronario o de etapa embronaria y el tejido secundario que es síntesis de hueso pero a nivel ya de juvenil y de diferenciación sexual y a gusto y lo interesante es que aquí tú tienes un tipo de crecimiento continuo y aquí tú tienes un tipo de crecimiento periódico que eso puede estar o no relacionado con estas bandas de crecimiento generales que les había dicho en la depositiva anterior lo interesante es que tú puedes ver tres grandes tipos de tejido según el ordenamiento de las fibras de colágeno y lo chorro de acá que todo lo que les estoy mostrando son cortes de huesos fósiles tú tienes tres tipos de tejido según cómo se disponen las fibras colágenas el entretejido el pseudolamelal y el lamelal este es mayor tasa de crecimiento tasa intermedia y una tasa periódica baja adelante tú tienes aquí que las fibras de colágeno están desordenadas y entretejidas como ustedes pueden ver acá que va una fibra para allá y la otra está como interdigitada una va para allá y la otra para acá ahí ustedes pueden ver como un tejido en donde están las distintas fibras un pseudolamelal que es como esta misma fibra un poco más ordenada así como tallarines y es la velada donde ustedes ya tienen una disposición paralela a esta fibra y lo interesante es que ustedes pueden tener en un mismo hueso estos tres tipos de tejidos o pueden ser reflejos de tres estadios ontogenéticos de un organismo así que tienen una mezcla de estos tres tejidos por ejemplo si uno ve un hueso en donde ve solamente este tipo de tejidos uno puede decir ah en este hueso había un crecimiento muy alto por ejemplo si uno ve este tipo de tejidos uno puede decir ah ya entonces la tasa de crecimiento aquí es un poquito más baja y si se le agregamos que este confluye con este podemos decir que comparativamente hablando la tasa de crecimiento es menor desde el punto de vista de la depositación de las fibras colágeno y por eso por esa tasa menor hay mayor tiempo para que estas fibras de colágeno se interdigiten entre ellas y se ordenen de esta manera y se empaquen los tipos de 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 hueso también se pueden denotar con este con esta forma que se llama fibro lavelar ¿por qué se llama fibro lavelar? porque básicamente tú tienes las láminas de hueso alrededor de estos vasos sanguíneos y también presenta fibras de colágeno alrededor y los distintos tipos de clasificación tú tienes lavelar plexiforme y reticular y básicamente lo que ustedes ven acá es que si tú ves este tipo de tejido esto también implica una alta tasa metabólica si ustedes ven estos dos tipos de tejido tú ves una tasa metabólica menor también tú tienes un tipo de clasificación donde tienes un eje que te indica menor tasa metabólica o mayor tasa metabólica eso es también obviamente que los histólogos son bien imaginativos y tienen distintos tipos de clasificación según la exposición de los vasos sanguíneos que no voy a entrar mucho en detalle en eso y por ejemplo un corte de un hueso fósil tú puedes encontrar esto que este es un tipo de tejido plexiforme donde tú ves todo el hueso alrededor de vasos sanguíneos con este tipo y esto es un corte de un plesosaurio juvenil interesante porque tú tienes todo el tejido que tú puedes encontrar en un juvenil de vertebra el tejido primario que está depositado desordenadamente y lo interesante es que tú también en un fósil puedes ver esto que es lo que se comió el osteoclasto cuando estaban absorbiendo ese hueso y aquí tú puedes ver la evidencia de una célula que estuvo aquí habitando hace 67 millones de años por ejemplo y algunos ejemplos pariostológicos en vertebrados fósiles varios que lo interesante es que como yo les explicaba este tipo de crecimiento zonal como anillos externos y anillos muy parecidos a los anillos de los árboles esto tú puedes verlo en la corteza por ejemplo aquí esto lo hicieron en un tipo en un tetrápodo basal en un tetrápodo ¿cuál era? era un tetrápodo pero la gracia es que pescaron los fémures y hicieron una serie ontogenética de fémures y lo interesante es que cortaron la diáfice de los fémures que ustedes ven acá y en cada una fueron contando estas distintas capitas y líneas que encontraban en la corteza y asignaron que los estadios más tempranos tenían menos líneas y los que estaban más tardios tenían más líneas los que estaban acá presentaban tejidos más juveniles y los que estaban acá presentaban tejidos más adultos así que ahí tú tienes una evidencia como herramienta de la cronología de la vida de este animal pero aquí te acompaña que tú tienes muchos ejemplares que tú sabes que es la misma especie y obviamente tienes todos los recursos para poder hacer el pedazo de estos huesitos lo interesante es que tú también puedes ver zonas de crecimiento aquí esta es una costilla que se abre y tú puedes ver aquí las distintas zonas de crecimiento que puede tener y tú puedes decir por ejemplo que en este hueso puedo ver 14 o 15 eventos de crecimiento tiene 15 años tiene 15 anillos de crecimiento etcétera etcétera lo otro interesante es que este trapo es que vuelven al agua lo que le pasa en algunas formas transicionales que se pueden ver en los ancestros de las ballenas también en precios sabros etcétera etcétera y en manatí es que estos huesos presentan lo que se llaman varios tos y el grande rango es que el hueso se te pone muy masivo y toda la calidad de morar se te llena además y lo interesante es que es un muy buen ejemplo de convergencia evolutiva porque todo este trapo que volvió al agua pasa por una por una forma transicional que presenta este tipo de estructuras en todos los casos parecidos también del punto de vista del enanismo en islas se ha visto que cabras enanas que ustedes pueden ver acá se creía que se hipotesisaba de que era una cabra enana chica o sea una cabra juvenil pero lo que hicieron fue cortaron el hueso que cortaron el fémur y vieron que este fémur presentaba estas bandas de crecimiento y en tejido propio de un adulto entonces solamente a partir del estudio de la histología los investigadores pueden decir ah es un adulto enana lo otro interesante como señalan aquí los compañeros es la correlación que tú puedes hacer entre el ambiente y la fisiología y la histología y básicamente lo que hicieron acá con varios huesos de de endotermo de dinosaurio y también de ciervos de Norteamérica lo que hicieron fue correlacionar la banda o la línea de crecimiento que se llama en este caso crecimiento restado porque es una banda empaquetada donde se sintetizó muy poco hueso y eso lo correlacionaron con ejemplares actuales en donde esa banda se secretaba única y exclusivamente cuando el animal comía poco cuando la estación no era muy fría o todo lo en la vegetación era escasa y en cambio todo el periodo de crecimiento estaba asociado a la 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 estación favorable así que aquí tú tienes un correlato ambiental en ciervos porque este ejemplo es en ciervos que tú tienes un correlato ambiental y estructural con el hueso o sea línea de crecimiento estación desfavorable banda de crecimiento y síntesis de hueso es la estación favorable y esto es muy interesante porque en varios huesos de dinosaurios tú puedes ver patrones parecidos y biología de algunos dinosaurios interesantemente en Nuestra América por ejemplo tú tienes en otras partes del mundo tú tienes la posibilidad de tener varios ejemplares de dinosaurios por ejemplo aquí en el dinosaurio Hicieron una serie ontogenética con ulnas y lo que vieron fue lo siguiente que hicieron secciones transversales y vieron que en cada ulna mayor había más anillos de crecimiento y también vieron el crecimiento del diámetro y asignaron ese diámetro a cada año de crecimiento y con eso hicieron una curva de crecimiento que ustedes pueden ver acá y eso también lo han correlacionado con curvas de crecimiento donde han dado el medio tamaño corporal entero longitud completa el fémur etcétera y le dan unas curvas muy parecidas y la moraleja de eso es que el animal en sí tenía una tasa de crecimiento global que cumplía esa curva de crecimiento que tú no pudiste sacar por el diámetro del hueso el largo del fémur o el largo de todo el eje corporal también en dinosaurios se han visto evidencia de nanismo en islas por ejemplo en este tipo de titanosaurios este saulopo de pollo largo que es europasauro en donde tenían el mismo problema de la cabra enana en donde tenían cuatro ejemplares que presuponían que eran juveniles hicieron los cortes historiológicos y se dieron cuenta que en realidad no eran juveniles sino que tenían todos los rangos de ser adultos al menos uno de ellos y cuál era la gracia de ellos es que presentaban el anillo de crecimiento que parece que se pueden ver acá pero aparte presentaban este revestimiento externo que les decía a ustedes es un grupo de arcosaurios dinosaurios y aves que es todo este sistema de circunstancia externo que aparece como un verdadero sellado de hueso y que marca como la madurez sexual como hito estructural y interesantemente si ustedes ven desde el punto de vista de la fisiología de los dinosaurios hacia las aves ustedes pueden ver que hay un cierto patrón en donde van desde un polo en donde hay baja porosidad del hueso y una alta porosidad del hueso y eso se traduce en que tú tienes si tú partes por ejemplo de Arqueósterix y revisas el tipo de hueso que presenta y lo comparas con algunos tipos de aves que están acá en este extremo tú vas a ver que tienes un eje en donde presenta una baja porosidad del hueso una baja nivel en el número de hoyitos que tú puedes ver en un corte que se traduce en un vaso sanguíneo y después en aves esta cuestión se te extrae también dentro de otros grupos de inosagro tú tienes que hay una cierta tendencia a una mayor vascularización de los huesos y eso también está asociado a la aparición de plumaje en muchos de estos representantes y a la larga si tú sumas todas las formas que tú ves acá ves que si analizas el hueso vas a ver que ese tipo de hueso es un metabolismo muy alto en comparación por ejemplo a un arcosaurio o en comparación por ejemplo a una labartija y si bien ahora se llaman por ejemplo dinosaurios como mesotérmicos es un grado como de endotérmicos desde el punto de vista de que el animal presenta un metabolismo de forma tal de que es capaz de generar su pulvo de valor interno y de autorabular su circuito de temperatura y una de las evidencias como llegaron a eso fue analizando la histología de los huesos y bueno aquí se puede ver como un cierto patrón que si uno va desde el extremo de Archaeopteryx a Archaeopteryx ya que esto ya un ave tú puedes ver que aquí tiene poco vaso sanguíneo y aquí tiene más vaso sanguíneo pero interesantemente el tipo de tejido que tú ves acá es muy parecido o sea que ambos tejidos son depositados muy rápido pero la única diferencia es que este presenta una tasa aún más mayor y las aves actuales presentan una tasa aún más mayor y lo otro interesante es que dentro de los sacos de aire que es muy característico del ave también lo podemos encontrar en su acetroid dinosauriano por ejemplo si uno infla con látex todo lo que son los vasos los sacos aéreos que es un ave te queda este tipo de forma y lo interesante es que en cada hueso tú puedes ver por donde se meten esos sacos aéreos y tienen distintos tipos de agujeros y tú puedes ver si analizas por un lado todo lo que es vértebras de aves y este es vértebras de dinosaurio y aquí hay especie de esa es un terópomo que no lo pone el agujero pero bueno para el ejemplo es que tú puedes ver que están estas mismas agujeros dentro del hueso en donde se meten estos sacos aéreos y aquí estamos haciendo un análisis microanatómico en el sentido de que estamos viendo la anatomía fina de cada elemento o sea aquí son comparaciones de vértebras de un ave con un terópodo no había y presentamos una estructura muy parecida más en detalle si vemos este este dinosaurio que vemos acá que es vemos que analizan las vértebras y ven estos agujeros que se observan acá que también son evidencia de que hubo hubo un saco aéreo y si uno hace la reconstrucción pariobiológica de donde se hubieron ubicados estos sacos aéreos encontramos lo siguiente rellenando toda esta zona muy parecido a lo que vemos en ave y bueno y aquí está como la comparación gráfica y lo interesante es que esto también se ha reportado en huesos de este saulopodo en Argentina y lo interesante es que aquí analizan secciones transversales de distintos tipos de huesos por ejemplo parte de huesos de la cadera gastrales o costillas abdominales vértebras etc y ustedes ven que lo negro es la matriz del hueso y lo blanco son los espacios de estos sacos aéreos que penetran dentro del hueso y eso es interesante desde el punto de vista fisiológico porque ustedes pueden ver que todo estas todo este esqueleto presenta lo que se llama una alta neumaticidad y tú tienes que tanto a nivel de dinosaurios esterópodos como sauropodos y también pterosaurios que nos vinieron aquí al baile presentan este tipo de tejido neumático y también es antecedente de una alta tasa metabólica y también de una eficiencia respiratoria muy alta bueno y finalmente dentro de la del nivel molecular de dinosaurios tienes proteína y células de dinosaurios pero aquí no voy a incluir al señor DNA porque yo no soy perseguiente lo que hace lo que hicieron el grupo de de Schweizer a partir del 2007 en adelante es que tomaban huesos de tiranos dinosaurios a partir de eso sacaban todo lo que era la matriz mineralizada y veían lo que quedaba y lo interesante es que todo lo que ustedes ven acá de 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 es matriz de sin 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 minerales de huesos de tiranosaurio y todo lo que viene entre medio son las fibras de colágeno bien y las que ven acá y si ustedes lo comparan con E y F todo esto es el tiranosaurio y hay F es EMU ya es un EMU que es un paliñato una vez actual y ustedes comparan la estructura de estas fibras de colágeno con los de tiranosaurio y morfológicamente son muy parecidas pero uno puede decir ya bueno estructuralmente se parecen pero y bueno hagamos un ensayo molecular y lo que hicieron fue hacer ensayos con anticuerpos que son todas estas proteínas en nuestro sistema inmune que reconocen específicamente cualquier tipo de molécula hicieron por ejemplo ensayos contra el colágeno 1 del tiranosaurio y le dio positivo evidencia de que el tiranosaurio tenía proteínas también lo hicieron con un aerosauro en donde hicieron el mismo patrón en donde sacaron la matriz del hueso y simplemente dejaron las las fibras colágenos y llegaron al extremo de ver por ejemplo lo que ustedes ven acá que es un osteocito aislado o lo que quedó de un osteocito y aquí también se ve lo mismo una célula del hueso de dinosaurio o por lo menos el molde de la célula que quedó de ese dinosaurio nuevamente hacen el mismo ensayo molecular y todo lo que ven en verde son lo que da positivo a grandes rasgos del colágeno del hueso y lo interesante es que tomaron lo que pudieron extraer de este colágeno y lo secuenciaron y lo metieron en lo que se llama estos árboles moleculares donde ustedes en vez de comparar huesos comparan moléculas y a partir de eso vieron que tanto en la proteína de brachylofosauros que era ladrosauri y tiranosauri están muy cercanas a lo que es el pollo y el avestruz desde el punto de vista molecular así que una evidencia más de que son tiranosauri o que están emparentados o que pertenecen al mismo grupo ¿ya? y ah bueno aquí también eso porque parece que se me olvidaron algunas cosas dudas consultas cuando lo siguiente es lo de los perópodos que se iban a la boca ¿ah? cuando los perópodos se iban a la boca ¿vertegrados se iban a la boca? ¿sí? ahí no lo de las normas que van a decir que era que propuesta se iban a la boca se iban a la boca claro todavía todavía no existe como una hipótesis para explicar esto pero sí está el antecedente de que en todas las formas de terópodos que vuelven secundariamente al agua perdón ¿eh? terópodos que vuelven al agua o sea los ancestros de todo lo que eran los ancestros de la ballena todo lo que eran los ancestros de los pisosaurios de los pisosaurios en hiposaurios todavía no se sabe mucho qué pasó todas las formas como iniciales que tú ves que son medio anfibia que tienen ciertas ya transformaciones para la vida acuática presentan en su hueso este tipo de transformación ¿ahí? ¿es por la tienda? claro tú tienes como formas que son que nada que desde el punto de vista de su forma de movimiento en el agua es muy lenta muy parecido con la tienda anteriormente adquieren una forma de vida formatérica más libre en el agua y genera un tipo de hueso poroso que tú lo encuentras por ejemplo en ballena en ballena actual pero si tú ves por ejemplo los ancestros del agua y los ancestros en este tipo de histología y un tipo o lo que se ha reconstruido desde el punto de vista de su biomecánica de que nada muy no sé por las costas su forma de nadar era muy lenta pero esto todavía es como un misterio se asume que esto pasa porque tiene el dato pero todavía no hay una esposa en donde tú tengas el dato como para el hospital el dato no sé biomecánico etcétera etcétera pero eso tengo más ¿sí? si no me quedó claro el último trabajo ciruginético ellos eran las secuencias de aminoácidos de los dinosaurios para hacer la biomecánica o sea lo que pudieron sacarle por lo que yo entendí de comprendida el paper lo poco y nada que le pudieron sacar de la secuencia de colágeno a ese pedazo de huesito de bronquilofosaurio y tiranosauro a eso lo metieron en este árbol molecular o sea con aminoácidos en secuencia claro miraron a partir de eso pero el detalle molecular de eso te estaría cuateando porque ya se me olvidó pero la gracia es que a partir de un árbol ya conocido molecularmente tiraron lo que secuenciaron con lo que sacaron del material de dinosaurio si una pregunta en relación como a lo mismo en los últimos trabajos mostraste en un caso que tenían que en el trabajo anterior creo que en el anterior no concuerdo pero como que morían en el hueso para identificar las proteínas y con eso se usaban anticuerpos después para atentar colágeno ¿cierto? claro ¿eso es necesario en ese sentido moler el hueso? ah no pero sería que ese moler pero sería que se retiraba la matriz la matriz eh sí sí parecía cuando no sé pero actualmente ¿hay trabajo en que por ejemplo hacen cortes celiados del hueso y sin necesariamente destruir la matriz hacer como una inmunodetección de... todavía no y seguramente que lo haga va a ser igual si quieres después te paso la referencia porque la la Mary Schweitzer es como la tiene un laboratorio que se llama como de paleontología molecular y se dedica exclusivamente como bioquímica a exprimirla como el hueso al nivel más micro y seguramente si aparece ese estudio va a ser este grupo de trabajo porque en el mundo hay el reposo que está como ahí en uno entonces actualmente el único análisis que se hace como histológico del hueso es simplemente hacer los cócte y visualizarlo a través de distintos tipos de microscopía me imagino claro pero tú la microscopía que te ayuda más ¿cuándo voy a poner una? porque en algunos casos te muestran que como imágenes en ese caso por ejemplo que están como pseudocoloreadas no aquí no están pseudocoloreadas eso se me pasó para poder haber terminado la presentación es que dentro de paleontología la herramienta la mayor herramienta que tú tienes como microscopio es el microscopio de luz polarizada ¿por qué? porque con la luz polarizada si tú no tienes un polarizador te va a desviar la luz solamente en un plano esa luz va a incidir si tú tienes una estructura que es heterogénea va a incidir de cierta manera donde tú vas a generar ciertos patrones de sombra y ciertos patrones de iluminación y con eso tú puedes ver indirectamente cómo está dispuesta la matriz de huesos si es que la reservación te ayudó en el sentido de que puedes ver los paquetes de fibra de colágeno y si tú los puedes ver ahí tú los puedes describir bien porque tú vas a visualizar eso ahora ¿por qué son los colores? porque esto es solamente microscopía de luz polarizada y aquí aparte los colores que tú ves es con lo que le llaman el filtro lambda que agregan un filtro de color más y tú ves el ángulo de la luz pero 45 grados girado y como tú agregas un componente de color tú vas a tener que todas las fibras que están en colores opuestos dentro de esa gama van a estar perpendiculares por ejemplo si tú ves que estas fibras están en este sentido que están en azul tú vas a ver que estas otras fibras están en el sentido para acá y si tú vas a hacer más chimpresa tú tenés las fibras que están perpendiculares entre sí y tienen una ordenación espacial distinta y por lo tanto la luz sigue distinta en ella y tiene distinto color pero esto si tú lo ves en luz polarizada sola tú vas a tener que una está iluminada y la otra está en sombra eso se ve directamente sí y esto se ve y esto lo utilizan los geólogos para analizar minerales de hecho el microscopio se llama el microscopio de petrología mineral ¿cómo se llama? eso y tiene como una platina que tú vas girando el filtro y con eso tú puedes analizar no sé hay un ramo de eso en todas las carreras de geología y de hecho yo tuve que aprender un poco de eso porque a partir de este tipo de microscopía tú puedes analizar los huesos no hay otro porque por ejemplo si tú solamente ves esta imagen que es una imagen de microscopía de luz normal tú a lo más vas a ver qué cosa cérula que esta cuestión tiene un tipo de tejido contín o decir que es un tipo de hueso primario y aquí esta que presenta como esta capa de cebolla donde yo puedo asumir y aquí hubo un periodo en donde se reabsorbió esto se volvió sintetizado se reabsorbió esto pero esto a la larga no me sirve al detalle si tú quieres publicar el paper siempre te vas a pedir esto ¿preguntas? ¿más? es no solo un comentario que es constante lo que dijiste al final de que hay que tener ojo con el tema de la reabsorción del hueso porque normalmente se difunde la idea de que es constante el crecimiento en una sola dirección no va en esta dinámica de que se genera se genera ser gómetos entonces es difícil a veces determinar como se llama una edad aproximada en el individuo hay casos muy interesantes que recuerdo de un artículo que hablaba de la madurez sexual en dinosaurios en reptiles y en arcosaurios tipo cuadrilos y en aves donde se hacían cortes histológicos justo en el momento en que anidaban por primera vez o por lo menos se sabía que anidaban en ese momento por ejemplo en el caso de los dinosaurios el psiquipata entonces se le hacía corte al animal que estaba encima de un nido fósil se le hacía el corte histológico y se podía determinar poner en una curva y decir que si yo a tal edad alcanzaba una madurez sexual y justamente los dinosaurios que no son aves se encuentran a medio camino entre lo que es un copodrilo y un pájaro lo interesante es que la información ¿pero ahí no le encontraran el hueso modular que se encuentran aves cuando están apoyando? ¿cómo? ¿tú te acuerdas que en aves cuando están apoyando le aparece como más selección de hueso pero en la que se llama hueso modular mal llamado que eso es como una reserva de cálcio que después lo utilizan para para el huevo claro o sea yo no recuerdo el detalle del paper pero me imagino que en aves modernos ahí que en día es la fecha exacta digamos cuando cuando empiezan a poner los huevos pero en el caso de los dinosaurios hay interesante porque se daba en una curva que uno esperaría como se llama que es para el terreno si es más bien un animal que se salientan en la calle que no es tirado a los dinosaurios que el delicado se va a por eso ahora es un término con la mitad de la mano exacto oye ¿cuál es la razón como fisiología biológica de que cuando alcanza la madurez sexual ella se cambia en el hueso con esa capa que decís tú para diferenciar como si está en la madurez sexual hormonal del cambio del cambio de juvenil adulto y con ese cambio hormonal se te cambia todo el ciclo de la hormona reguladora del calcio por ejemplo y si tú tienes eso a la larga como están controlando la actividad del agosteocito por un lado o la actividad del agosteocito por el otro lado tú tienes que en ese cambio tú generas cambios en la periodicidad de síntesis de matriz y de absorción de matriz y ese es como el detalle está en la resonancia actual y a partir de eso tú puedes extrapolar a lo que tú puedes ver en un fósil pero se queda ahí o sea no pero hacen todo tipo de grupo a reptiles sí porque así como tú puedes ver evidencia de síntesis de hueso también tú puedes ver evidencia de reabsorción de hueso porque por ejemplo no sé si tengo X hueso y presenta a nivel de la médula o dentro de la misma corteza espacios grandes espacios donde no tenés matriz por ejemplo tienes como un mascadito así de célula ahí tú puedes ver que efectivamente puedes decirla o sugerir de que ahí hubo una actividad osteoclástica muy alta y por lo tanto en esa etapa de desarrollo de ese hueso de ese fósil hubo una alta reaforción de hueso y a partir de eso tú puedes conscientizar que toda la parte endocrinológica que está detrás de eso está aprendido por X cosas pero siempre utilizando el ejemplo actual tú no tenés cómodo verlo en el fósil siempre quedaba los chutees para la discusión si estáis creyendo ¿sí? ¿sí? Hola Luis la primera le voy a presentarte una sesión de un 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 y quería preguntarte cómo el desarrollo actual del campo cómo qué perspectiva ves tú en el desarrollo de un estudio del resto fósil cuánta gente está trabajando en esto qué se está haciendo un tema un poquito como ves en el desarrollo que existe en el país o sea aquí la gente de ahí está empezando a hacer esto yo que me vení solo por ejemplo está el grupo de Ignacio Cerda también otro tipo de video canales bueno también el profe Salgado ha hecho trabajo ahí también la doctora Marta Fernández con Tarelli pero hacen en no han dinosaurio sino en los Quiles Marinos y eso como en Sudamérica también hay grupo en Brasil y bueno como en los grandes próceres de esto son Kevin Padian Jack Horner y Jack Riclet Armando que fundó lo que es la paleontología probablemente tal vez en los 60 y en los 70 en un grupo de Francia y a partir de eso se generó como un núcleo que ahí empezaron los primeros estudios formales de paleontología o sea vamos a estudiar los fósiles como otro tipo de tejido vamos a hacer un tipo de hoja ruta común donde vamos a reciclar el tipo de tejido de tal manera y a partir de eso va apareciendo el Jack Horner y el Kevin Padian que son como los próceres en Estados Unidos y ahí se empieza como a expandir un poco más la cosa y en Sudáfrica aparece la Chinzani que también ella fue como una de las últimas como nombreras que hizo nuevas escuelas para eso y ahora hay como varias gente que está trabajando entre medio y la proyección es que la ustedes no sé si se dan cuenta que uno tiene que destruir el fósil para llegar a este dato y eso no me importa porque uno puede ir al museo no va así como caballero me presta el fósil para hacerlo tirar no como dice Jack Horner en sus charlas él tuvo que hacer su propio museo para ir a terreno a ver un lugar donde andan chuteando los fósiles para poder cortar todo lo que querés porque la idea es aumentar el número de hallazgos fósiles y si tú quieres hacer estudios histológicos y diferencias paleobiológicas de cualquier fósil tú tienes que partir de la base de que eso ya esté obligado de que tú tengas muchos ejemplares disponibles y que tú ya tengas más o menos claro la película de cómo crecía ese bicho a partir del análisis de la astronomía del crema solo ahí tú puedes hacer un estudio muy interesante porque ya se dejó detrás la novedad de cortar el fragmento del hueso porque eso por ejemplo hace 10 años atrás era muy interesante ahora no ahora no porque están apareciendo los estudios donde están cortando todo de material disponible para hacer eso y lo interesante es que si tú en la predicción a futuro es que cualquier descripción que tú tengas de un de un nuevo fósil siempre se va a pedir una descripción básica de algún hueso del esqueleto de un nuevo directo elegido eso va a ser con lo que yo he visto eso gracias a veces ya gracias 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 gracias